de la depresión tropical Martí. 45 y rechas de 65 kilómetros por hora. Ya está en momentos últimos de existencia este sistema tropical. En tanto que en contraparte, vea usted, tenemos ya al frente número 3 allá justamente en el sureste de los Estados Unidos y este sistema va a provocarnos un ligero aumento de nubosidad hacia Nuevo León, Tamaulipas. Desde luego que la masa de aire frío que lo ha originado y que lo sigue impulsando hacia el norte del Golfo de México va a ocasionar un frescor de temperaturas en los estados del norte y del noreste. Hay que estar muy atento y también se va a intensificar el viento en esta región. Por otro lado, el arribo de humedad del Caribe hacia la península de Yucatán, precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Del Pacífico al sureste y del Golfo de México al sureste también esperaremos algunas precipitaciones de fuertes a muy fuertes en esta ocasión. El centro también se ve afectado por la nubosidad que se desprende de Martí y que el centro también esperaremos algunas precipitaciones moderadas. El norte más seco, precipitaciones mucho más dispersas en toda la franja sur de la mesa del norte. En tanto que las temperaturas, ve usted, seguimos con 39 grados, o sea, elevado el valor, no el mismo valor, sino elevado el valor. En Hermosillo, 37 en La Paz, 33 en Chihuahua, 35 en Ciudad Juárez, así como 32 en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. El cielo, cielo de despejado a medio nublado, muy, pero muy soleado. Para el norte y el noreste, temperaturas que todavía se pueden conservar entre cálido a caluloso el valor, aunque esperaremos sí que este aire frío que generó al frente número 3 vaya a refrescar principalmente por la mañana y la noche. El viento también se va a intensificar, algo de nubosidad, algunas precipitaciones muy, pero muy aisladas. En cuanto al occidente, seguimos con nubosidad principalmente por la tarde, algunas precipitaciones de moderadas a fuertes. La temperatura caluroso del ambiente en esta región hacia el centro, templado, el ambiente templado fresco por la mañana y la noche. El cielo medio nublado ha nublado con precipitaciones de ligeras a moderadas, muy aisladas, hacia el sur de la República Mexicana. Seguiremos sí con algunas precipitaciones, incluso en Cuernavaca, algo de precipitación por la tarde, la noche moderada. Esperaremos que sigan fuertes los aguaceros allá en el estado de Guerrero, con una temperatura que oscila entre los 28, 30, 32 grados. El sureste, precipitaciones importantes, el ambiente caluroso, ve usted en donde habrá un cielo de medio nublado a nublado, porque está recibiendo bastante humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México. La península de Yucatán, del Caribe, recibe la humedad que es bastante nutrida y que aquí esperaremos también algunos nublados importantes de gran desarrollo, con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes o muy fuertes en Campeche, en Yucatán y el estado de Quintana Roo. Para la Ciudad de México, esperaremos para estos próximos tres días, jueves, viernes y sábado, una mañana más agradable, una mañana incluso con radiación solar, estos tres días, conforme va pasando estos días, la mañana será más soleada, el día será más soleado, y por lo tanto el resultado en el termómetro será mucho más agradable. De 22 a 24 horas la temperatura máxima para estos próximos días y la mínima de 12 a 13 grados Celsius. Esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Con agua.